Me imagino, Mati, la cantidad de veces que soñaste con hacer tu primer gol en el Monumental. ¿Fue más o menos como lo imaginabas? Sí, la verdad siempre soñé con hacer un gol en River. Y bueno, creo que vale doble porque lo hice en el Monumental, que era lo que más soñaba. ¿A quién se lo dedicaste? A mi abuela, que falleció el año pasado y el gol fue el Paraguay. ¿Estaba tu familia acá? Sabemos que son de Neuquén. No sé si pudieron viajar a verte. No, tuvieron mis amigos, vinieron. Así que nada, deben estar esperándome ahora. Bueno, en líneas generales, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, la verdad cuando entré me sentí suelto. Traté de agarrar confianza rápido con la tenencia. Y bueno, después llegó el gol y creo que se pudo cerrar un partido. Me imagino que ayuda también haber jugado con muchos compañeros de reserva. Sí, obvio. Hay mucha confianza con los chicos de reserva. Así que parecía como que estaba jugando en la reserva. Así que muy contento. Y antes de salir a un partido así, ¿qué te dice el entrenador? ¿Qué te dice Gallardo? Me dijo que trate de detener la pelota, que juegue uno o dos toques y que haga tendencias para generar espacio. Así que creo que lo hicimos muy bien en el segundo tiempo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Dejá de mandarle un saludo a mi familia que debe estar viendo de Neuquén. Así que el gol también para ellos. Gracias. 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 Gracias.